Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero hablarles del primer chain descentralizado en la blockchain de Cardano llamado Sunday Swap Esto creo que para los amantes de Cardano es algo que estábamos esperando hacía mucho rato y puede repuntar en el precio actual de Cardano este tipo de lanzamientos porque hemos estado esperando por mucho tiempo este tipo de soluciones tecnológicas bajo la blockchain de Cardano Entonces, básicamente en qué consiste este chain descentralizado Aquí vamos a ver la página es sundayswap.finance Y aquí están como las características más importantes de este chain descentralizado Que básicamente es muy eficiente y con costos de transacciones muy accesibles para todos Entonces, democratizando los dueños y las recompensas, los profits Haciendo más eficiente la liquidez y una fundación para una variedad de servicios Estos son algunos de los inversores del proyecto Y los partners, MLabs y obviamente está la fundación Cardano Estas son las redes sociales en las que podemos seguir la información y obtener las últimas actualizaciones Y con esta información vamos a poder revisar el resto Aquí está el equipo, el equipo de los fundadores que son gente que podemos seguir y revisar sus perfiles en Linkedin y Twitter Y los desarrolladores también están también en Github Entonces aquí vamos a conocer a todo el equipo Estos son los advisors Aquí está el tokenomics de sundayswap Vemos que el token se llama sundayswap Vemos que el token se llama sundays El 55% del supply de sundays es destinado al público Si, aquí como lo vemos 55% al público 25% al equipo desarrollador 13% a los inversores 5% para futuros Y 2% para advisors Entonces tiene una distribución de tokens Aceptable Y está como entre los parámetros que uno busca Para que un proyecto sea sostenible Ahí les dejo la información En el enlace en la descripción del video Está también el whitepaper para los que quieren leerlo y validarlo Y ya entrando aquí en materia Para entrar en sundayswap Entramos aquí en el app Para podernos loggear necesitamos una wallet Una web wallet Que podemos asociar a nuestro navegador Brave Google Chrome y Mozilla Firefox Les sugiero utilizar una que se llama Nami Wallet Ustedes la encuentran aquí cuando van a darle conectar Nami Wallet es la más Recomendada o sugerida Entonces Voy a hacer el proceso aquí para que ustedes Vean que es muy sencillo El proceso de como instalar la wallet Y loggearse Mi cuenta original Lo hago para fines didácticos Ustedes aquí en el buscador Y aquí les aparece la billetera Nami Wallet.io Es preferible que escriban la url arriba en la barra de búsqueda Está disponible para Google Chrome Para Brave Y para Edge Entonces simplemente le dan click Sobre el enlace para Google Chrome O Brave Yo les recomiendo usar Brave Es mucho más seguro No están usando nuestros datos Ni revendiéndolos Ni nuestra información está siendo feriada Al mejor postor Aquí le damos Add extension La adicionamos Y aquí arriba En la pieza que parece un rompecabezas Le damos click Sobre el pin de la Nami Wallet De esa manera ya la tenemos acá disponible Crear una billetera Es tan sencillo como lo hacemos con las demás Voy a hacerlo aquí muy rápido Porque hay algunas personas que me han dicho No sé crear una billetera Web o una Web Wallet El proceso no se preocupen El proceso es muy simple Como lo estamos haciendo acá Le dan click en New Wallet Aceptan los términos Le dan click en Continuar Copian estas 24 palabras Mi sugerencia es Como este plugin Desaparece si uno le da click En otra parte del escritorio Tomen su celular Le toman una foto Como lo estoy haciendo yo aquí en este momento Le toman una foto a esas 24 palabras Esas 24 palabras Y ya les explico que hacemos Para garantizar que nuestra Wallet esté segura Entonces aquí le decimos que si Ya las hemos copiado Les tomamos una foto provisionalmente Ya les explico como asegurarla Aquí nos va a pedir Que coloquemos las 24 palabras en su orden Lo hacen tal cual como esta en la foto que tomaron Para los que ya sean expertos en este proceso Pueden saltarse unos minutos en el video Yo lo hago con fines didácticos Para que todos podamos tener acceso A la información Y podamos crear nuestra billetera sin mayor Con solo acceder a este video Pueden hacer todo el proceso Sin tener que recurrir A otros videos para cómo utilizar Esa billetera Simplemente inscribe en sus 24 palabras Recuerden que esta parte es mandatoria Si hay algún error No les va a pasar A la siguiente fase Entonces tomense el tiempo Para escribir muy bien las palabras Ya vamos a terminar Una vez que se termina Nos activa el botón de next Aquí le colocamos un nombre Repito que esta no va a ser mi contraseña Ni mi cuenta real Ahora lo hago para fines didácticos Ustedes aquí le colocan una contraseña fuerte y segura Y ya una vez tienen creada su billetera El proceso que yo les sugiero es el siguiente Utilicen un editor de texto Si están en windows es el notepad Si están en linux es el gedit Si están en mac puede ser cualquier editor que traiga mac Y de esta manera ustedes pegan Las 24 palabras Lo van a hacer aquí Entrando en la cuenta En settings Aquí ustedes pueden personalizar su billetera Cambiarle el nombre Los sitios en los que pueden confiar Las redes que están usando Aquí le utilizan la testnet Para que no les ponga problema Y no se les olvide guardar muy bien sus contraseñas Y las 12 palabras Y las 12 palabras Entonces aquí en la cuenta Bueno ya eso lo hicimos Listo ya teniendo la billetera configurada Recuerden Recuerden que aquí ya pueden Entrar en la En la página Sondayswap.finance Entramos ya aquí en la App Y aquí le damos conectar En la Wallet En la Wallet Nos sale la El mensaje de verificación de Nami Wallet Lo aceptamos Y ya Estamos dentro De nuestro chain descentralizado Bajo la blockchain de Cardano Aquí ustedes ya pueden Empezar a hacer Armar Liquidities Yo les sugiero Que revisen muy bien Cuál par quieren escoger Yo ya creé un par de liquidez Entre ADA Y Mint Pero hay varias alternativas Si Hay varias alternativas para que ustedes revisen Y Que es lo que quieren acumular Simplemente aquí ya le pueden dar Swap si necesitan Uno de estos dos pares Ustedes pueden alimentar su Wallet Nami Con ADA Y aquí ya pueden hacer un swap Para poder construir El par ADA-Mint Entonces con su ADA Dividen la mitad en ADA Y la mitad en Mint Lo pueden hacer de esta manera O con el par que ustedes escojan O con el par que ustedes escojan Lo pueden hacer con Sbary O con... Que más hay acá Creo que son solo esas dos alternativas ADA-Mint Y Mint Bury R-Bury y Sbary Eso lo vemos aquí en el swap Podemos ver cuáles son los posibles pares Tenemos... Trump, Chuck, R-Bury, Vanille, ADA, etc. Ahí los pueden ver Pero los pares de liquidez O la liquidez que está en este momento Está disponible en estas opciones Aquí podemos ver todos los que hay Someday I love One love Hay bastantes Entonces ahí ustedes pueden escoger Esta es una buena forma De no... Desesperarse Con el precio que tiene Cardano en este momento Entonces si tienen Cardanos Yo ya puse algunos de mis Cardanos Aquí en una Liquidity Pool Aquí estén generando otro Token En vez de estar en un Exchange Desesperándose Porque el precio sigue bajando No se concentren en eso Arman un Liquidity Pool bien bueno Y les están pagando con... Otro Token Y están poniendo a producir sus Cardanos Mientras el precio repunta Y ya de esta manera pues No estamos... Estresándonos por ver que el Cardano Está bajando de precio y sin hacer nada Aquí está produciendo Y trabajando De manera segura Con un Liquidity Pool Dentro del primer Dex De la Blockchain de Cardano Esto es el... Total del video Aquí está... Otros aspectos que pueden... Ver dentro de las redes sociales En Medium y en Discord Pues tienen un buen canal Aquí le pueden cambiar la apariencia A su... Pantalla Y ya... Eso es todo lo que... Aquí podemos ver Los detalles de nuestra Wallet Ahí se puede desconectar Podemos ver Podemos ver las transacciones Como esta billetera La acabo de crear Pues no tiene ninguna Y ya... Eso es todo por este video Para mí es una muy buena noticia El hecho de que ya estén Lanzándose proyectos nuevos Sobre la Blockchain de Cardano Nuevas funcionalidades Y este Dex Hacía rato que lo estábamos Esperando Entonces por eso quise Traerlo al canal Para que ustedes lo puedan conocer Y lo puedan empezar a revisar A todos ustedes Gracias por su atención Y nos vemos en la próxima entrega